¡Aleluya! 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 Estamos agradecidos por tu presencia, Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, iglesia! ¡Amén! Estoy agradecido de estar en la casa del Señor esta noche. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que Dios, Dios, no hay nada imposible para Él? ¡Amén! Estamos agradecidos por un Dios que todavía está haciendo milagros. ¡Amén! Este día, esta hora. ¿Cuántos creen esto? Esto es bíblico. Dios, la palabra de Dios nos dice que este día Él todavía está moviendo. ¡Amén! Dios es bueno. Dios es bueno. Me gustaría tener dos personas que testifiquen qué tan bueno Dios ha sido a mi esposa y analiza. ¡Amén! Puedes testificar. ¡Amén! Déjale saber a la iglesia qué tan bueno Dios ha sido a nuestra familia. ¡Gloria a Dios! Quiero darle gracias a todos ustedes por tus oraciones, sus oraciones. ¡Amén! Hemos sentido todas las oraciones dentro de toda esta jornada. Puedes darte cuenta. Ayer hemos traído a mi hija, alabando a Dios. Gracias a Dios queremos decir gracias de nuestro corazón. ¡Amén! ¡Gloria a Dios, iglesia! Yo nomás quiero primeramente decirme, siento muy bien estar en casa. Gracias por todos ustedes. He sentido tanto amor. Gratitud, ¡Amén! Tanto amor, como digo, antes de irme. Ustedes me han dicho que estaban orando por mí, lo han sentido durante todo el tiempo estar allá. Yo sabía que podía contarles ustedes por la seguridad, tener buen tiempo, todas las ofrendas de amor, los abrazos, las cartas. ¡Amén! Y sabemos del pasado. Hace unos cuantos días oí al anciano orar por nosotros, por mí. Y quiero dejarte saber que eso, esas oraciones, es mucho para mí, significa mucho. Y quiero decir que en ese momento, cuando ustedes estaban orando, yo estaba orando y yo estaba ayudándole a mi amiga, ayudándole también a empacar. Estaba donde quiera limpiando la casa. Pensaba yo que me iba en unas cuantas horas, pero aunque yo no podía orar, en ese momento, pero estoy agradecida que ustedes oraron por mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno. Y es tan sorprendente, ¡Amén! ¡Qué real es esto! Quiero darles gracias a ustedes, familia, iglesia, por todo el amor, oraciones. Dios es tan bueno. Él prometió de tener su mano sobre mí. Él guardó su promesa. ¡Amén! ¿Cuántos pueden decir? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Este, a veces sabemos de lo que Dios hizo este domingo. Dios diario es un Dios de tiempo. Y este, hemos oído este milagro. Hemos hablado con mi hija, Annalisa. Pero Dios tiene su mano de protección desde el principio. Él nomás nos guía, nos lleva por todo el proceso. En el momento que llegó allí, había retas y Dios probó otra reta. Dios hizo camino y nos dimos cuenta. Otra vez, el domingo, la oración, Dios hizo camino. Me llamó, el domingo en la noche, me llama como a las nueve de la tarde. Y el vuelo iba a salir en unas cuantas horas, dos horas. Y ella se oía preocupada, estresada. Y decía, papá, no va a ser mucho tiempo, pero quiero decirte que voy en mi camino. Este, no vas a oír de mí por un rato hasta que llegue yo a la aeropuerta. Dele a mamá y a Abriel y a Rory, que los amo, a mis hermanos. Todo va a estar bien. Y este, un hermano, Arnit, creo que Artín, este lo levantó del apartamento. La lleva al aeropuerto. Es un camino. Y a veces, este, por un momento que salieron al aeropuerto, da vuelta y dice, Dice, hermana, se me olvidó mi identificación, mi cartera, con todo lo que ha sucedido, el estrés. Quiero asegurarme que tú tengas tu identificación. Y es muy tarde para darme vuelta. Y continuaron a manejar. Y seguro, y seguro, del apartamento, del aeropuerto, llegaron a cinco, este, a retenes con gente armada. Y, este, baja la ventana y, este, saludan y empieza a hablar con el varón. Y, este, los dejan pasar cinco diferentes veces, orando cada vez. Eso nomás no sucede. Necesitas tu identificación. Si paras en un reten así, en una área así, los paran, ¿para dónde vas? Los esculcan. Dios siguió proviendo hasta el momento que Annalisa llegó al hogar. Y estamos agradecidos por la mano de Dios de protección. Amén. Dios no nos ha fallado. Gloria a Dios. Amén. Estamos agradecidos, amén, por lo que Dios está haciendo, moviendo. Él guarda su promesa. Y, este, estamos agradecidos, amén, de lo que... Él continúa. Diario vamos a necesitar a Dios mañana, el día que sigue. Amén. Si tienes tu Biblia, Mateo, capítulo 24. No vamos a estar aquí por mucho tiempo. Esta tarde tenemos la palabra del Señor. Tengo una palabra del Señor, Mateo 24. Unos cuantos versículos de escritura. Y, este, vamos a seguir aquí en este capítulo. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de esto esta noche. Si tienes tu Biblia, por favor, sígueme. Ahí está la pantalla, Mateo 24, 1 a 8. Vamos a iniciar. Y, luego, el 13, 14, 15, tal vez, hasta el 44, versículo después. La Biblia dice, Y Jesús salió y se fue del templo. Y sus discípulos llegaron a él para enseñarle el edificio del templo. Y Jesús le dijo a ellos, fíjate, todas estas cosas. Es una pregunta. Ves, todas estas cosas. Seguramente, te digo a ti de verdad, y oye, lo que voy a decir, esto es verdad. No va a haber puesta ninguna piedra sobre la otra, que no va a ser derrotada. Y mientras estaba sentado junto al monte de olivos, los discípulos vinieron a él privadamente. Les decía, dinos, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y cuáles van a ser las señales de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les contestó y les dijo, cuídate, que nadie te engañe. Porque muchos van a venir en mi nombre diciendo, yo soy Cristo. Y van a engañar a muchos. Y vas a oír de guerras y rumores de guerras. Y fíjate que no tengas preocupación, porque todas estas cosas tienen que llegar a pasar. Pero al final, no ha llegado. Al final, todavía no es. Porque naciones van a levantarse contra naciones, reinos contra reinos. Va a haber pestilencia y terremotos en diferentes lugares, áreas. Y estos son los principios de tristeza. O sea, versículo 13, dice, el que soporte, el que endure hasta el final, igual sea salvo. Y este evangelio del reino va a ser predicado por todo el mundo. Y luego, el final va a llegar. Versículo 44. Entonces, estés listo. ¿Quién está listo? Voltea a tu vecino y di, ¿estás listo? Listo, porque en una hora como esta, una hora que no pienses, el hijo de varón, el hijo de hombre va a venir. Por unos momentos quiero hablar sobre este título, sobre este tema. Voltea a tu vecino y dile, mantente listo. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y pedirle a Dios que nos ayude por su palabra, en su palabra, amén. Dios, te damos gracias, Señor. Unge, unge estos labios de barro. Gracias por tu palabra ungida. Aleluya, Dios, este, unge mi mente en tu palabra. Unge mis pensamientos, mis oídos, Señor, para recibir tu palabra esta noche. Deja que caigan corazones preparados, mentes listas. Te damos gracias por hablar a nosotros esta noche. Te damos gracias por la autoridad en la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Te amamos, Señor, te amamos, Señor. Y todos digan, amén. Puede ser tu lugar. Mantente listo. Mantente preparado. Es muy importante que esa palabra, listo, preparado, muy importante en diferentes contextos y pensamos como la humanidad y en nuestro caminar en esta tierra, en nuestro tiempo corto que estamos aquí. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mientras que estemos aquí caminando, este caminar físicamente es un caminar temporario de vida. Desde el principio al final, diario, estamos preparando por algo. Estamos alistándonos por algo. Y entre más tarde estamos para preparar, más nos sentimos estresados, si puedo decirlo así, cuando nos aguantamos hasta el final para preparar para esta cosa. Es parte de la humanidad. Estaba yendo al trabajo por unos 30 minutos. Algo que tuve que haber sido hecho en marzo. Ahí circulé. Cuando se trata de cosas, este, pero hay que estar preparado, estar listo y nos podemos alistarnos para el trabajo. A veces estamos en tiempo, hemos tenido el tiempo, nuestra noche para preparar para el siguiente día. Hay ropa, hay cosas puestas en orden. También, este, decimos que queremos hacer ciertas cosas. Voy a poner gasolina esta noche porque mañana no quiero llegar tarde. Y lo hacemos la mañana y luego corremos tarde. Y no nos levantamos temprano como pensamos. Diario, estamos en preparando. Este, podemos hablar de trabajo para salir de una evacuación o un examen de fuego. Cosas así porque cuando la cosa real sucede, no tenemos parte para, hay estructura puesta y no hay diferencia que cuando se trata de las cosas de Dios, cuando es chistoso porque como la humanidad ponemos mucha atención para alistarnos en todas las cosas que están en el mundo. Pero cuando se trata de Dios, parece que peleamos contra la carne, es difícil para alistarnos a veces y decimos, sabes qué, si me mantengo listo, diario voy a estar listo. Está bien eso, hermano Isaguirre, diario dice esto, amo esto, este dicho, es muy verdad. Pero cuando se trata de esto, eso de estar listo, se puede ser difícil porque peleamos contra la carne y oímos predicaciones de oración, la importancia de oración, orar primera cosa de la mañana o en la tarde, 30 minutos o no es la cantidad pero la calidad, amén. Este, ponemos nuestras mentes, este es el día, señor, voy a prepararme este día para orar diariamente, para ayunar y para iniciar hasta que, y parece que estoy predicando, estoy hablando la verdad ahora, no soy el único, amén, ¿verdad? Y sucede, este peleamos contra la carne y este estar listo es tan importante cuando se trata de las cosas de Dios, vivir por Dios, nos encontramos entre las batallas y hay oposición y hay cosas que es que peleamos contra la carne, pero hay oposición. El pastor habló de esto, un poco de todo lo que Dios tiene, hay una falsedad, hay fuerzas que nos oponen, hay un enemigo que va alrededor, la Biblia habla de Job, Dios le pregunta al enemigo, a Satanás, a Lucifer, ¿dónde has estado? El camino por aquí, el camino por aquí, para allá, la Biblia describe como un león que va a ver quién puede devorar, Satanás, el enemigo, la oposición, diario está moviendo, diario está yendo y como la gente de Dios nosotros también, diario debemos estar moviendo hacia adelante, como dice el pastor, hacia adelante, hacia arriba, sea pulgada al tiempo, sea progreso despacio, pero diario moviendo hacia adelante y hacia arriba, alguien diga, gloria a Dios. Estar listo es muy, muy importante, tenemos que mantenernos listos, la Biblia dice en Mateo capítulo 24 y 25, la Biblia grava el tiempo final que Jesús, este, como humanidad, como hombre, estaba hablando del futuro profético del mundo, el futuro de Israel, este, su regreso y el juicio final, el tiempo final que Jesús en su humanidad estaba hablando de esas cosas, mientras que estaba en la tierra, en versículo 1 y 2, podemos ir a la palabra de hermano Carrillo, si puedes, por favor, Jesús, se fija a sus discípulos y empieza a describirles a él el futuro, la destrucción del templo santo en Jerusalén, diciendo, el futuro, la destrucción que fue profetizado de Micaea, años después, cienes años después, antes de Jeremías 26, dice, que la tierra va a ser arada como un fil y Jerusalén va a ser, este, pilas, y como todo va a ser destrucción, muy gráfico, imagen, que ocurre, dice, 70 años después, en el, después del nacimiento de Jesús, podemos leer en el Nuevo Testamento, por las manos de los romanos, podemos estudiarlo, pero mientras que Jesús estaba sentado con sus discípulos, les preguntó una pregunta cierta, dice, fíjate, ves estas cosas, no ves estas cosas, es una pregunta, dice aquí, Jesús les dijo, en versículo 2, no ves estas cosas, en versículo 2, en versículo 2, cuáles cosas, de qué cosas hablas, pero si regresamos a capítulo 23, Jesús había terminado de hablarle a sus escribas y a los fariseos, estaba públicamente condenando por su manera de vida, estaban buscando honra y gloria de la humanidad, del hombre, y sus mentes no estaban en el lugar correcto, diciendo, diciendo, oh, a los fariseos, a los escribas, Dios los estaba poniendo en su lugar, diciendo, tú ves estas cosas, es lo que él está diciendo, tú ves lo que hemos encontrado, pero luego Jesús llega a la escritura y dice, no va a haber puesta ni una piedra sobre la otra, que no va a ser derrotada, entonces, proféticamente estaba hablando del futuro, futuro, el templo futuro del 70, el año 70, no ha sucedido, no está diciendo que los escribas y los fariseos van a ser responsables, dice, ese espíritu allí, si no tenemos cuidado, va a haber destrucción en el reino de Dios, es lo que estaba diciendo, dice, no ves estas cosas, pero cuáles cosas, estaba hablando del templo, de la destrucción, dice, ese espíritu allí, tenemos que tener cuidado de ese espíritu, agárrate de eso, y luego los discípulos, después que Jesús estaba hablando de la destrucción del templo, y viendo todas estas cosas, y igual estaban, este, sorprendidos, diciendo que vinieron a él en privado, ¿qué está pasando?, le preguntaron, dinos, ¿cuándo van a suceder estas cosas?, esa es la humanidad, no es nada malo de preguntarle a Dios, preguntas, vamos a la palabra de Dios y hay respuesta, pero no todo va a ser revelado aquí, todo lo que tenemos que saber está allí, pero muchas cosas que preguntamos, que hablamos, las cosas, Dios entiende la humanidad, somos humanos, pero no estamos, este, preguntando para revelarnos, o Dios, tienes que hacerlo de esta manera, o no, proviste ese milagro, y salgo de aquí, no, 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 se trata de ese espíritu, pero les están preguntando, queriendo saber, la mente quiere saber, dinos, ¿cuándo van a suceder estas cosas?, ¿cuáles van a ser las señales que vienes?, y el final del mundo, sí, tenemos que estar, este, preocupados, cierta manera, las cosas que están alrededor del mundo, pero no consumidos de las cosas, somos hijos de Dios, todas las cosas sobran para lo bueno, para él, ellos que aman al Señor, alguien diga, gloria a Dios, para ellos que son llamados a conforme a su propósito, amén, esa es otra cosa, cuando empiezan los exámenes de las escrituras para los niños, van a, los niños van a decir, ¿sabes qué?, aquí fallaste, hermano Fabián, te faltó una palabra, hey, gloria a Dios, amén, esperamos que así sea, amén, alguien diga, amén, amén, no ser consumidos, es bueno de estar, este, pendiente, tal vez sentimos temor, va a suceder, pero sabemos que Dios está a nuestro lado, dinos Jesús, ¿cuándo van a suceder estas cosas?, ¿cuáles van a ser las señales de tu venida y del fin del mundo?, la primera cosa de la boca de Jesús será esta, cuídate, ten cuidado que no haya varón que te engañe, porque muchos van a venir en mi nombre, van a decir, yo soy Cristo, y van a engañar muchos, Jesús, de una manera está diciendo, voy a contestar tu pregunta en un momento, pero es muy importante saber que cuando se trata de las, las profecías del tiempo final, y quién va a ser que no caigamos en profetas falsos, los que nos siguemos, ídolos y falsos maestros que van a tratar de salir por donde quiera, tú puedes verlo, este día no puedes fijarte, muy difícil, pero déjate digo, hay gente que tiene forma de Dios, pero les falta el poder, van a ser conocidos por sus frutos, dice la palabra, estoy agradecido y quiero darle gracias a Dios por nuestro pastor, porque él predica la palabra de Dios, sin miedo, sin temor, sin favor, como dice la palabra de Dios, estoy agradecido este día, amén, eso es lo que necesitamos en este día, en esta hora, necesitamos esto. Dice, es muy importante que tú pongas atención, porque muchos van a tratar de engañarte, el pastor le dedicó una palabra muy fuerte sobre decepción, tenemos que tener cuidado para versículo 6, vas a oír de guerras y rumores de guerras, pero aquí es lo que dice esto, se trata de eso, dice, fíjate que no tengas preocupación, o sea, pero fíjate, somos humanidad, es fácil, ¿qué va a suceder? Hermano Balú habló de esto, este Mateo 24, está todo profetizado, va a haber cosas que van a llegar a pasar, pero si estamos listos, mantenemos listos estas cosas, y no importa qué tan feas parece la persecución, la palabra dice, un cristiano va a ser por mi nombre, hay mucho que no queremos ver, pero es profecía, Dios todavía está a nuestro lado, alguien diga, gloria a Dios, fíjate que no tengas preocupación, porque estas cosas van a suceder, esas cosas tienen que suceder, van a llegar a pasar, pero el final todavía no es, porque nación va a levantarse contra nación, y reino contra reino, y va a haber, este, pestilencia, y plagas, y terremotos, en lo griego, es actividad, y muchas veces pensamos, y no voy a hablar contra terremotos, pero hay una sacudida, la tierra va a ser sacudida, si te fijas en la palabra aquí, en el diccionario dice, la sacudida, o conmoción, terremoto, sacudida en la tierra, puedes decir, tiene doble significado, porque te fijas, en la media social, lo que está contra los jóvenes, hay conmoción por todo mundo, hay voces que dicen, aquí sigue esta doctrina, o siga esta religión, acá, vemos la conmoción, vemos la sacudida, que está sucediendo, hasta el cimiento de la tierra, y la gente está perdiendo sus mentes, no son la gente de Dios, alguien diga, gloria a Dios, somos la gente de Dios nosotros, aquí, amén. Entonces vamos al versículo 13, y hemos brincado a ciertas, ciertas escrituras, pero vamos a llegar al punto de eso, la Biblia dice que él, que endure hasta el final, igual va a ser salvo, y podemos fijarnos en esta escritura, aquí, este versículo, aquí, tiene doble significado, y tal vez lo tenga, pero él, que endure hasta el final, va a ser salvo, pero si tú piensas, cuando esto fue hablado por Jesús, y como llega el evangelio, unido, podemos decir, él que endure hasta el final, Pedro describe los últimos días, los prostreros días, así como el inicio en el libro de Hechos, él va a ser salvo, al final del tiempo, al final de días, llega, en el día de Pentecostés, pero continúa ahora, él que soporta hasta el final, y eso nos incluye a nosotros, igual va a ser salvo, pero aquí es lo que tenemos que poner en mente, cuando pensamos de soportar, y muchas veces pensamos del aspecto visual, del cuerpo físico, sí creemos, amén, y fe sin obras es muerta, y sabemos que las obras en el reino de Dios, no nomás poner nuestra fe en acción, pero tener nuestras manos sucias en el reino de Dios, trabajar en el ministerio es algo, una cosa, se trata de soportar, se cansa uno a veces, trabajamos, hacemos tantas cosas, y somos bendecidos, y es un honor de hacer esto, porque más es un día en el terreno del Señor, que miles días allá afuera, alguien diga, gloria a Dios, y para no renegar, es soportar, pero hay que soportar, hay un aspecto en servir a Dios, esto no es el tipo de soportar que estamos hablando, hay un aspecto espiritual aquí, el que endure, que pueda hasta el final, porque cuando piensas de esto, en el tiempo cuando llega a Cristo, no es el que pueda físicamente sobrevivir, pero es el que pueda sobrevivir espiritualmente, el que se ha listado, el que continúa en su caminar con Dios, consagrado diariamente, oración, leer la Biblia, estar levantado en la mañana, dice la palabra de Dios, que nuestras fuerzas son renovadas, cada mañana, el que se levanta, agarra esa misericordia, y lo toma al ventaja de esto, y gloria a Dios, que hemos recibido esto, es esa gente, que ha soportado espiritualmente, las tribulaciones, las pruebas que vienen, amén, la vida no más, es vivir en el monte arriba, nuestro Dios es igual en el monte, que es en el valle, pero tenemos que pasar por el valle, igual como vamos al monte arriba, tenemos que vivir espiritualmente, en estos tiempos igual, igual va a ser salvo, pero es más que, este, soportar espiritualmente, en oración, y consagrar, y ayunar, y si no tenemos el Espíritu Santo, no importa, que tanta oración haces, no importa, si no tenemos arrepentimiento, no hemos sido batizados, en el nombre de Jesús, ser lleno del Espíritu Santo, en hablar en lenguas, la evidencia, no importa, que otras cosas, hacemos, aún los fariseos, oraban, los fariseos, conocían, sabían la escritura, al derecho y al revés, y Jesús, nos reta, escudriñe la palabra, tú crees, que tienes vida eterna, la palabra testifica, de mí, los fariseos, pueden conocer la palabra, pero, pierdes la escritura, en la doctrina, puedes saber, de Dios, por toda la escritura, pero si no tienes, el Espíritu Santo, si no soportas, espiritualmente, las batallas, en tus subidas y bajadas, hemos llegado, a ser perdidos, al final, tenemos que espiritualmente, soportar igual, va a ser salvo, dice la palabra, Pablo dice, yo he peleado, la buena pelea, he terminado, mi carrera, he guardado, la fe, es la parte mayor, de esto, es una pelea, espiritualmente, no luchamos, contra sangre y carne, pero, contra vuestras, espirituales, en maldad, porque, yo he peleado, esa pelea, dice, espiritualmente, soportado, he terminado, mi carrera, he guardado, la fe, dice, por esto, entonces, hay puesto, en mí, una corona, de justicia, que el Señor, el justo, el Rey, Dios va a juzgarnos, a conforme, nuestra justicia, y nos falta de justicia, dice, él me va a dar ese día, esa corona, pero no solamente a mí, pero todos ellos, que aman a su apariencia, según Timoteo, 4 y 7, 7 y 8, creo que dice, Mateo, continúa en versículo 14, dice, el evangelio del reino, va a ser predicado, por todo el mundo, y ser testigo, a toda nación, y entonces, el final va a llegar, entonces, todas estas cosas, todas estas cosas, son las cosas, y no quiero, tener falta de sensitividad, pero todas estas cosas, que están sucediendo, en las noticias, Israel, Palestina, y los grupos terroristas, Esbolá, Jamás, todas estas cosas, que están sucediendo, hay raíces, profundas, hay cosas sucediendo, al centro, es maldad, pero, no quiero hablar de eso, pero, quiero recordarnos, que nos mantengamos listos, no solamente, estar listos, pero soportar, hasta que llegue Cristo, amén, alguien diga, gloria a Dios, versículo 14, una vez más, entonces, también, estar listo, por una hora, como, que no pienses tú, el hijo de hombre, va a venir, no sabemos, no vamos a saber, en un palpitar del ojo, dice la palabra de Dios, había algo, que, estaba leyendo, no sé, quién era el autor, en un palpitar del ojo, en unos tiempos, cuando estaba en la escuela, nos hacen leer libros, y, a veces, hay doctrinas, que no creemos, pero, ¿qué están pensando, en su lado? cuando estás dando un estudio, ¿cómo sabes que van a decir, que van a contestar, si conoces esto? Algo está sucediendo aquí en esta escritura, no estoy muy seguro aquí, pero es lo que dice, de, es poderoso, la manera que, preparamos, para el regreso de Jesús, como nosotros, nos alistamos, como mantenemos listos, es muy, muy importante, y, que nos aseguremos, que lo hagamos, pero aquí es lo que dice, dice, Satanás, se devota, cien, sesenta y ocho, horas al día, tratando de engañarte, y llenar tu mente, con suciedad, él, parece que, estás rodeado, enteramente, enteramente, por un crisis, una cultura de crisis, que, entretenimiento, y, este, recreación, y política, mentiras, sobre lo que tienes que sentir, y pensar de hacer, tú piensas, que, en esta atmósfera, puedes mantener, este, poder, este, libertad, una mente renovada, con, y ver, la palabra de Dios, una vez al día, la razón allí, que nuestra gente, en la iglesia, es, casi, igual que el mundo, a veces, es que ellos, devotan, 99% de su tiempo, de observar, las cosas del mundo, y un por ciento, de tratar de observar, y, observar, la palabra de Dios, si tú tienes que, tener la palabra, y la voluntad de Dios, en tu vida, como un hijo, tienes que, como un niño, tienes que, enamorarte de la Biblia, no ser extranjero, de conversación, y tiempo, significante, con tu familia, no dejes, no seas sorprendido, si tú no puedes leer, la voluntad de Dios, por toda tu vida, y pensé, que era algo poderoso, y me daba convicción, porque, ya que, nosotros, seamos llenos, del Espíritu Santo, y estamos tan agradecidos, que no somos igual, viviendo esa vida, antigua, dice la palabra, de Dios, termina allí, Hechos 2, 34, dice, que continuaron, o 42, que continuaron, este hermano, Noé, predicó, un mensaje, de una visión, consistante, y este, de consistencia, en Hechos 2, 42, queda, en ese versículo, para continuar, fijamente, se ocupa, un individuo, determinación, que tenga, determinación, de soportar, al final, amén, no le hace, que venga, tu camino, amén, tenemos que, este, ignorar, las tribulaciones, las, las doctrinas falsas, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios, alguien día, gloria a Dios, debemos, de estar listos, de ser obedientes, a la palabra de Dios, de recibir, como creemos, el evangelio, el mensaje, tenemos, que asegurarnos, que todos los, todo lo que viene, con continuar, este, esté, nuestra doctrina, de que, quebrar pan, hermandad, es una parte, esencial, de nuestra vida, estoy hablando, a mí mismo, este día, porque, nos ponemos, tan preocupados, estamos hablando, yo y el hermano, Isaguirre, tan, ocupados, en este mundo, la ocupación, no es una excusa, de poner la palabra de Dios, a un lado, tenemos que tener relación, con nuestro Dios, si, 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 Dios nos da ese milagro, y regresamos, de nuestras maneras, estoy, culpable de eso, tenemos que tener mente de esto, así, no es la manera, de preparar, y estar listos, para su regreso, amén, todos de pie, este corto y dulce, tenemos, que estar alistado, listos, Cada día es buen tiempo para examinarnos a nosotros mismos, es cosa difícil de hacer, el pastor predicó un mensaje el otro día y ese día Dios estaba hablando a mí en oración, agarré mi teléfono y busqué y el pastor predicó ese mensaje. No sé lo que Dios me estaba diciendo, si tengo que cambiar algo, estaba orando, pero estaba agradecido de estar sensitivo a la palabra de Dios a veces, dejar que Dios hable a nosotros, pero cuando pensamos de estar listos y podemos decir, yo puedo ir alrededor del cuarto y preguntarte, hermano, ¿estás listo? Sí, sí, estoy listo. Pero luego cuando reflejamos y nos fijamos y pensamos y nos preguntamos o si nos preguntamos o tú me preguntas a mí, ¿qué estás haciendo para listarte, para mantenerte listo? Son esos momentos allí que tienes que pensar y decir, oh, mi Dios, no he leído la palabra como debo leerla, he pasado por la oración, no haré ahora, pero al mismo tiempo para tener, puedes imaginarte, mi esposa y yo, de tener conversaciones de relación que hemos tenido. No trabaja, si no hablamos, no hay intimidad allí, no hay conversación profunda, no hay reconocer a otra persona que está en la relación. Este, cuando oramos aquí y allí, bien, todo poderoso, pero tenemos que tener intento, este, yo trato mi mejor, amén, ¿verdad? Pero cuando me pregunto, ¿qué estoy haciendo para listarme? ¿Estoy dándole a Dios todo que tengo o estoy deteniendo? Estoy deteniendo de Dios. Estamos dejando que Dios nos use a nuestra potencia completa. Digo, pensamos y tenemos esperanzas altas para nosotros mismos. Yo quiero hacer esto por Dios, me veo haciendo esto por Dios. Qué bien, hay que hablar, qué bien. Si tú, la Biblia dice, si tú deseas el oficio de un pastor, todo eso, hay un significado de todo esto. Hay cosa buena cuando quieres hacer algo por Dios, no hay nada mal de esto. Pero estamos dispuestos a dar tiempo y el esfuerzo y consagrarnos. La palabra dice que tenemos que soportar. Dios va a requerer de nosotros para elevar. Y yo no digo elevar como, fíjate dónde estoy, déjame, doy palma en la espalda. Dios nos humilla. Pero realmente estamos dando el tiempo en nuestro día a día. Y estoy hablando a mí mismo otra vez para alistarme, para mantenerme listo. Si alguien viene a ti mañana en Target y decir, oye, hay algo diferente de ti. Puedes darme un estudio bíblico. Puedes hablar conmigo porque tienes pelo largo. Es bonito. Estábamos en Los Ángeles el otro día y el mesero brincó y dice, oh, mi Dios, fíjate. Y yo no sabía que tu pelo estaba así de largo. Y lo saca como, como, como princesa, pues. Y ahí, orgullo, allí es la gloria para una mujer bien de tener su pelo largo. Amén. No queremos ser el tipo de gente que estamos orando cuando necesitamos algo nomás. Cuando estamos enfermos en nuestro cuerpo. O tengo estos pensamientos, estoy batallando en mi mente. Es muy fácil para hacerlo así. Pero esta noche, yo sé, nomás quiero uno que toque piano por unos minutos. Y hay que irnos por el lado del altar. Deja que esta noche sea un momento de reflejar por ti mismo. ¿Qué estoy haciendo para estar listo y mantenerme listo por la segunda llamada, venida de Jesucristo? ¿Qué estoy haciendo en mi vida este día? ¿Estoy consumido por las cosas del mundo? Me gusta lo que dice aquí. Que nomás dar un porciento pequeño a Dios en mi día a día. Pero estoy yendo por la media social 99% del tiempo. Y llegamos otra vez a esa cosa. El entretenimiento, el mundo, es muy fácil, entiendo esto. Pero al mismo tiempo, alguien nos dijo, si no tenemos cuidado, esas cosas llegan de ser ídolos en nuestras vidas. Si no tenemos mente, porque ahora hemos reemplazado a Dios por ciertas cosas. El teléfono o lo que sea, puede ser, no sé, el gimnasio, sea el caso. Estamos reemplazando esa cosa. Amén. Y llega a tomar el lugar de la relación con Dios. Dios, ¿qué realmente estamos haciendo para alistarnos? ¿Por qué no levantamos nuestras manos? Hay que alabar a Dios por un momento. Dios, te amamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, para estar listos en este día, a esta hora. Aleluya, Dios, te amamos, Jesús. Ayúdanos, Dios. Quiero estar preparado por el día que Tú regreses. Quiero alistarme, no en el último momento, pero quiero estar preparado ya. Una relación contigo, Maestro. Fortalece mi relación contigo, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. ¿Por qué no nos vamos en la manera correcta por el lado del altar? Hay que levantar nuestras manos. Hermano, hermano. Hermana, hermana. Necesito tus oraciones igual como Tú necesitas mis oraciones. Estamos en esta cosa junta. Como dice este hermano Beto. Hey, a lo mejor te sientes solo, pero estar solo no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que estés solo, sola. Nos necesitamos uno a otro. ¿Por qué no nos juntamos? Nos unimos juntos. Ayúdale un hermano a orar, una hermana a orar. Este es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Amén. No lo gastes. No gastes este llamado de altar. Toma ventaja de cada oportunidad que Dios te ha dado. Amén. 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 Vamos, iglesia, hay poder en una iglesia que ora. La oración de un hombre justo demuestra más tener la habilidad de tocar el trono de Dios. Nuestro corazón, nuestro corazón con Él. Estamos agradecidos por esto. Dios, te amamos. Te damos gracias. Sabes de nuestra necesidad. Sabes de nuestra necesidad. Antes de que nosotros lo sepamos, Señor Jesús. Esta noche Dios está obrando en este lugar. Él hace milagros. Él toca mentes. Aleluya. Dios toca tus financias. Dios toca tu matrimonio. Dios salva a tus hijos perdidos. Él está obrando. Estás tratando con ellos. Los vas a salvar. Creemos, Dios, en el nombre de Jesús. Dios salva a tus hijos.